Muy bien, bienvenidos todos a esta nueva transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram de Arroba Plata Blanca. Hoy con unos invitados bien especiales, desde la cuenta también de Instagram de Arroba Asofiduciarias. Como bien saben, cada ocho días, todos los viernes al mediodía, estamos resolviendo las preguntas más básicas, más elementales en cuestión de finanzas personales, preguntas que ustedes nos hacen a través de las redes sociales y que queremos responder acá también con invitados expertos, hablando de forma clara y sencilla. Eso es lo que hacemos en Plata Blanca. Recuerden que en Plata Blanca hacemos contenidos de educación financiera, tenemos cursos de educación financiera y también tenemos asesorías, asesorías en finanzas personales y asesorías para MIPIMES. Yo soy Juan Hurtado, director de Plata Blanca y hoy estaré acompañado por Julián Felipe Mejía. Él es el vicepresidente técnico de Asofiduciarias. Y vamos a responder a la pregunta de cómo invertir en un FIC. Han escuchado ustedes acerca de nombres como Fidu Cuenta, fondos de inversión colectiva, en fin. Vamos a resolver bien qué son todos estos términos. Así que le voy a dar paso por acá a Julián Felipe, vicepresidente técnico de Asofiduciarias, quien nos va a comentar, nos va a compartir sus conocimientos para que nos diga cómo es que se invierte en un FIC. Entonces, por acá, desde la cuenta de Asofiduciarias, te voy a dar paso, Julián. Por favor, hagan todas sus preguntas, todas las preguntas que tengan acerca de FIC. Cómo se invierte un FIC, cómo se invierte en un FIC, desde cuánto dinero se puede invertir, se puede invertir desde el celular o hay que abrir una cuenta en una sociedad comisionista de bolsa, una fiduciaria, en fin. Todo eso lo vamos a responder acá con Julián Felipe. Hola, Julián, ¿cómo estás? Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en tu espacio. Todo muy bien, muchas gracias, muchas gracias por hablar en Plata Blanca, muchas gracias por aceptarnos la invitación y por acá, bienvenidos, bienvenidos para que toda la comunidad de Asofiduciarias pueda conocer qué es lo que hace a Asofiduciarias y sobre todo para conocer cómo es que pueden acceder al tema de los FIC. Entonces, de nuevo, muchas gracias Julián, no sé si ahí me estás escuchando bien, me estás viendo bien y empezamos con la primera pregunta, ¿qué tal, si te parece? Te escucho perfecto, no sé si tú me escuchas bien. Un poquito, un poquito. Podemos ir bien, no sé la gente de pronto cómo está escuchando o si de pronto es mi internet, mi conexión. Dame un segundo, yo he valido aquí la red. De una. Bueno, les recuerdo que estamos en este live para resolver a la pregunta de cómo es que se invierte en un FIC. Y hoy nos está acompañando el vicepresidente técnico de Asofiduciarias, Julián Felipe Mejía, que ya está por acá arreglando unos detalles técnicos de su conexión, para que empecemos a hablar acerca de los FIC. Ahí estoy listo, Juan. Listo, de una. Pues de pronto un poquito entrecortado, pero entonces de pronto puede ser mi conexión. Pero si tú me escuchas bien, de una, y la gente creo que te escuchan bien, recuerden hacer las preguntas y nos cuenten si nos están escuchando y nos están viendo bien. Listo, ¿no? Entonces, para adelante, Julián. Entonces, para todas las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo, ¿cómo es que se invierte en un FIC? Bueno, Juan, pues nuevamente agradecerte la invitación. Para nosotros, como asociación y como sector, pues es muy importante aprovechar estas oportunidades para llegarle a la gente con los mensajes que dentro de nuestra actividad, dentro de nuestra misión de educación, pues permanentemente estamos tratando de difundir a través de distintos canales. Así que nuevamente, mil gracias por la invitación. Yo voy a empezar por decir que los fondos de inversión colectiva son un vehículo de ahorro o inversión, puntualmente de inversión, para diferenciar, digamos, de entrada a los dos conceptos, a través del cual cualquier persona puede destinar sus excedentes, generar un plan de ahorro para cumplir cualquiera, sea su objetivo de inversión, a distintos horizontes, en fin. Es un producto financiero que está disponible para cualquier tipo de inversionista, cualquier persona desde montos de inversión muy bajos. Ustedes se van a encontrar con alternativas que van desde los 30 mil. Hay unas plataformas que tienen vinculaciones desde los 10 mil pesos, otras desde 50 mil, 100 mil, 200 mil, un millón. Es decir, cada producto tiene definido en su reglamento el monto mínimo para poder acceder al vehículo. De manera tal que hay una oferta suficiente en el mercado, hay alrededor de 200 fondos de inversión colectiva administrados por sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión. Son los tres tipos de entidades financieras autorizadas para administrar fondos de inversión colectiva. Eso es muy importante tenerlo claro. Ningún otro tipo de entidad lo hace. Otra cosa es que a través de los canales bancarios, estos tres tipos de entidades se apalancan en esos mecanismos para comercializar y para vincular a muchas más personas a los fondos. Y estamos alrededor de, Juan, ya hablando de alrededor de unos 100 billones de pesos administrados a través de esta figura en Colombia. Como te decía, poco más de 200 vehículos de inversión con distintas alternativas, con distintos perfiles de riesgo, con pactos de permanencia, unos la mayoría abiertos. ¿Qué quiere decir? Es que yo entro y salgo en cualquier momento, en la medida en que necesite el recurso. Y esa es como la foto general sobre este mundo apasionante de los FIC, como lo decimos por sus siglas. Así que, nada, bienvenida a las preguntas. Y, bueno, avancemos pues con el cuestionario que tú tienes. De una. Y le recordamos a todos que pueden ir haciendo sus preguntas acerca de los FIC. Entonces, Julián, para resumir el tema de que es un FIC, es un producto más de inversión, que tiene unos beneficios muy atractivos, muy competitivos, porque me permiten acceder normalmente a productos de inversión que, si no es por un FIC, pues es muy difícil o es muy costoso. El tema, por ejemplo, de comprar acciones directamente o tratar de invertir en bonos, en otros instrumentos un poco más especializados, que no puedo invertir normalmente en esos productos desde 100 mil pesos, como tú dijiste, desde 50 mil. Entonces, es un producto más de inversión que tiene unos beneficios, que democratiza el mercado y que permite que más personas puedan ingresar a productos que antes no estaban como disponibles, ¿cierto? Tú tocas unos atributos sumamente importantes. El tema de acceso al mercado de capitales. En el mundo, los fondos de inversión son la puerta al mercado de capitales para cualquier tipo de persona. Como tú bien decías, hay economías de escala. Al ser estos administradores, administrar todos estos volúmenes de recursos, pues ellos son quienes pueden, digamos, realizar las inversiones por uno, que en últimas, eso es lo que ocurre, uno destina sus 50 mil pesitos. En el fondo, y detrás hay un gran administrador que con mis recursos y con los recursos de todos los demás inversionistas que están en el vehículo, realiza las inversiones en acciones, en bonos o en CDTs. Todos están disponibles. Y es en ellos en los que los reglamentos de los fondos establecen, pues, como política de inversión, digamos, ese es el uso que se le da al recurso que las personas le confían a estos administradores. Entonces, hay un primer gran atributo que es el acceso a bajos costos, costos con montos muy bajos, porque como tú bien decías, hacerlo directamente para ir a comprar una acción de cualquier emisor o un título de renta fija, pues, se requieren, digamos, unos volúmenes importantes. Entonces, segundo, la diversificación. Yo, para seguir con el ejemplo, los 50 mil, esos 50 mil no están invertidos en un solo activo. Pueden estar invertidos en un solo fondo de inversión, sí, pero el fondo por dentro tiene esta canasta. Y es lo que coloquialmente, Juan, conocemos como no poner todos los huevos en la misma canasta. Cuando yo invierto en un fondo, estoy cumpliendo con ese principio de diversificación, porque detrás la sociedad fiduciaria que actúa como administrador tiene una cantidad de expertos profesionales en temas de inversiones, de gestión de riesgos y en todos los temas de mercado capitales que están diariamente tomando las mejores decisiones de inversión para optimizar, digamos, el retorno que se le ofrece a los inversionistas. Entonces, son dos atributos súper importantes y es clave, digamos, que el público tenga presente y que es a través de este vehículo como uno puede entrar fácilmente y con montos muy bajos en el mercado. Uno de esos atributos, Julián, que dices, que me parece los más interesantes de los FIC es el tema de que lo administra gente muy pesa, gente muy profesional, gente que es certificado en el AMB, tienen sus certificaciones, que dicen que son personas que realmente saben del mercado. Y este es un beneficio bien interesante sobre todo para las personas de acuerdo al nivel de educación financiera que tenga. Uno pudiera, digamos, ser muy alejado del mercado y decir, no, es que yo no sé absolutamente nada. Entonces, pero sé que en donde voy a meter este dinero, que es a través de un FIC, sé que ahí sí hay personas que tienen mucha experiencia y que además no solamente tienen experiencia en qué invertir, sino que como que tienen una buena gestión, lo que se conoce como gestión del riesgo y es que no hay una inversión perfecta para todo el mundo y eso lo saben los gestores de los FIC. Por eso es que empiezan a, digamos, a clasificarse según el perfil de riesgo. Entonces, ¿qué tal te parece, Julián, si empezamos a hablar acerca de esos tipos de FIC que existen? Porque a veces a uno le preguntan es, hombre, ¿huyó en qué pudiera invertir que no sea un CDT porque un CDT no me da nada de interés? ¿O qué pudiera invertir? Y si me dejas decir este nombre, la FIDUCUENTA, que es el que le da esta fiduciaria a Bancolombia, pero casi que todas las fiduciarias tienen su propio FIC conservador, que no se llama FIDUCUENTA, sino que tiene su propio nombre comercial. Pero a veces le llegan a uno a decir, mira, ¿cómo hago? Tengo mi dinero en esto, pero no me está generando casi rentabilidad. En fin, quisiera como buscar otras alternativas. Entonces, ahí es donde se abre la oportunidad de saber que hay FIC de diferentes tipos de, según el perfil de riesgo. Y es muy importante ese punto, Juan. Tocaste varios, súper importante. Los profesionales de los que hablamos al principio, es correcto, son personas certificadas por el autorregulador del mercado de valores, que es la entidad, digamos, autorizada por la ley para realizar unos exámenes que todos los profesionales del mercado deben presentar para poder gestionar los recursos del público. Y, digamos, hay una acreditación de experiencia, de idoneidad, de capacidad técnica, de conocimientos, pues, que están soportados por esos exámenes que administra el ADNB. Segundo, es clave que la gente tenga muy presente que en esa oferta súper amplia que hay de vehículos, de fondos de inversión, hay peras y manzanas. Vamos a ponerlo en esos términos. Hay fondos de bajo riesgo, conservadores, como, digamos, genéricamente se conoce, fondos con un poco más de riesgo, que son perfiles moderados o balanceados, y una escala superior, para hablar de los productos que ya tienen un perfil o unas inversiones un poco de mayor riesgo. Aquí es teoría financiera básica. A mayor riesgo, mayor expectativa de rentabilidad. A menor riesgo, ocurre conservador. No te va a ofrecer las rentabilidades que te ofrece un fondo que tiene un perfil de riesgo más alto. Y esto, en términos muy simples, es que los fondos conservadores típicamente invierten en títulos de renta fija, en bonos, en CBTs, y son estrategias de inversión que buscan preservar el capital de todos los inversionistas. Y los moderados tienen quizá ya una mezcla entre renta fija y renta variable, o acciones, u otros vehículos también. Y eso genera, digamos, unos beneficios en términos de retorno, pero también de mayor riesgo. Porque aquí, al hablar de inversiones, hay que tener el elemento súper presente. Y ya en la siguiente escala, que es el fondo, o los perfiles arriesgados, o de mayor riesgo, pues son fondos que tienen ya un mayor componente en acciones, puntualmente, locales o del exterior. Entonces, en ese espectro de riesgo, de lo que llamamos riesgo-retorno, se distribuye toda la oferta que actualmente hay en el mercado. Las fiduciarias tienen productos en casi todas las categorías. Aquí ya hablamos de categorías de fondos, porque es importante que la gente, cuando habla de las rentabilidades de los productos, haga comparaciones entre fondos que hacen parte de una misma categoría. Y para ello, nosotros, hace unos años, con el gremio de las comisionistas de bolsa, fiduciarias y comisionistas de bolsa, nos sentamos a definir metodológicamente cómo es que se deben comparar los fondos de inversión. Y creamos una plataforma, que es la plataforma de categorización, cific.colombia.com, ahí la pueden encontrar en nuestra página. Y esa plataforma lo que le permite al cliente, o al potencia al cliente, es ver cómo le está yendo un fondo de renta fija y comparar esa rentabilidad y esa volatilidad y ese riesgo con otro fondo de esa misma categoría de renta fija. Porque un poco lo que venía pasando es que la gente hace comparaciones entre un fondo de mayor riesgo que invierte en acciones, como te puse el ejemplo, contra la rentabilidad de un fondo conservador que tiene activos de renta fija en su portafolio. Eso no es correcto porque son dos perfiles completamente distintos, son dos exposiciones distintas, son activos diferentes. Y la categorización ya nos permite mirar de forma ordenada, comparable, peras con peras, manzanas con manzanas. Es un poco la lógica detrás de la categorización. Hoy contamos con cinco macro categorías y allí la gente se puede encontrar con el inventario disponible de fondos de inversión de acciones, de renta fija, balanceados, los inmobiliarios, los fondos bursátiles. Son como los cinco grandes mundos en los cuales se encasilla toda la oferta que hay bajo este esquema. Y ya, digamos, son elementos que aportan mucho tanto del lado de las administradoras para hacer la asesoría, para acercarse a un cliente y decirle, mire, si su objetivo de inversión es ahorrar en los próximos seis meses para terminar de completar la cuota inicial de su vivienda, pues hay una oferta de productos de un perfil de riesgo bajo que le va a permitir acumular ese recurso que usted planea de aquí a seis meses para que a los seis meses, pues, no haya, digamos, un mayor cambio en ese capital, no haya una exposición al riesgo que le impida a usted cumplir con ese objetivo. Y eso facilita mucho, Juan. Yo creo que cuando ya la información está organizada en una plataforma que la gente pueda entrar a hacer comparaciones objetivas, eso le ayuda mucho a la industria, le ayuda mucho a los clientes para tomar mejores decisiones de inversión en su día a día. Total, total, Julián. Le recordamos entonces a los que nos están viendo en este momento, si en algún momento nos estarán viendo en youtube.com, es las Plata Blanca y las redes sociales de Plata Blanca y también de asofiduciarias que pueden visitar cficcolombia.com para ver el inventario de los FIC que existen en Colombia y que miren cómo es que les ha ido y cómo es que han gestionado estas sociedades administradas, las sociedades comisionistas de bolsa y fiduciarias, cómo es que han gestionado el recurso de las personas que invierten en esos FIC. Por acá nos hacen una pregunta, Julián, sí, a ver qué tal, nos las hace Inversia, compañeros de nosotros, Plata Blanca, un saludo para ellos. Preguntan, siempre he querido saber cómo alinean los incentivos de los clientes con la de los gestores de los fondos. Quisiera saber si hay algún incentivo al rendimiento de esos gestores. Bueno, estos productos están expuestos, como te decía, a las volatilidades del mercado de capitales. A un administrador le conviene que su estrategia sea efectivamente desarrollada para cumplirle con esa oferta de valor a los clientes. De manera que todos los días, como te decía, ellos trabajan para ejecutar su política, para gestionar los riesgos, no evitarlos, porque en el mundo de las inversiones los riesgos de mercado, de liquidez, todas estas variaciones en los precios de las acciones, de los bonos, etcétera, pues son riesgos que hay que gestionar, que no se evitan, se mitigan a través de unas metodologías muy robustas que hay al interior de las entidades y esto es lo que les permite a ellos preservar, digamos, esa oferta de valor, cumplir con esa oferta de valor que le prometieron a los clientes, porque en últimas el cliente toma de decisiones, al lado está la competencia, hay un producto que es similar, que de pronto me ofrece un perfil de riesgo parecido y pues si a ti no te va bien, yo me voy para el de al lado, digamos que en términos de competencia, pues todos los administradores están todos los días trabajando pues para tener el mejor retorno posible con base en el perfil de riesgo del producto y del cliente, de manera que más incentivo que la misma competencia en un mercado que sigue con un potencial de crecimiento gigante, Juan, te voy a dar un dato, en Colombia el nivel de profundidad o el tamaño de este mercado es en términos proporcionales sobre nuestro PIB apenas la mitad de lo que ya Chile logró, estos números es que nuestra industria pesa alrededor del 10% del PIB y en Chile ya llegan alrededor del 20%, entonces hay todavía un espacio gigante para seguir creciendo, nosotros tenemos ya en la industria alrededor de 2 millones de inversionistas y un poco más de un 90% de esos inversionistas son personas naturales como cualquiera de nosotros que encuentren los fondos de inversión una alternativa para cumplir sus objetivos, entonces el incentivo es tener el mejor producto no hay rentabilidad mínima eso hay que decirlo no hay un esquema digamos de rentabilidad mínima no hay un esquema de protección de depósitos como existen los productos bancarios es un producto de inversión así que digamos la oferta está ahí disponible para que la gente tome sus mejores decisiones no existe rentabilidad mínima como si lo existe en los fondos privados de pensiones y no existe lo que se conoce como el Fogafin o el Fogacop que cubre solamente cuentas de ahorro cuentas corrientes y y CDT y las billeteras digitales que también son cuentas de ahorro Julián acá hacen la pregunta pura y dura vamos a ver Vialex8 dice ¿cuál FIC históricamente ha dado mejores resultados? esta pregunta puede tener muchas respuestas por lo que te acabo de contar cuando tenemos varias categorías en el mercado varios varias tipologías de fondos hay que preguntarse la mejor rentabilidad en qué los fondos de renta fija o la mejor rentabilidad en la que en la categoría de accionarios o la mejor rentabilidad en la categoría de los fondos que tienen un mix entre acciones y renta fija les decía que esa respuesta no no tiene un un dato rotundo y contundente pues porque el dato que uno dé es comparable con algunos fondos que hagan parte de esa categoría de manera que esos son datos que hay que entrar a revisarlo en la plataforma ustedes lo pueden ver ahí está el histórico de rentabilidades y es un ejercicio que hay que hacer en cada uno de los mundos que te mencioné y además Julián porque la pregunta es porque dice mejores resultados y ahí sí ya está subjetivo y atado totalmente al perfil de riesgo de pronto de mayores rentabilidades hace poquito nosotros en Plata Blanca hicimos el ejercicio con datos de CIFIC que esa plataforma nos parece brutal cificcolombia.com y efectivamente los obviamente los fondos de mayor riesgo los más arriesgados o los más de perfil agresivo eran los que más habían tenido rentabilidad en el último año sobre todo los de acciones internacionales y ahí estaba el top 3 estaba Corfi Colombiana estaba BTG Pactual y estaba Valores Bancolombia cada uno con un fondo que invierte en acciones internacionales pues claramente por el buen comportamiento que han tenido las acciones o la gran valorización que han tenido las acciones en Estados Unidos específicamente desde marzo por acá hay otra pregunta Julián dice ¿el fondo conservador sobre qué rentabilidad se mueve ya que invierten en renta fija? nos la hace Andrés Gere un saludo para Andrés bueno la categoría más grande donde hay mayor número de fondos y de activos es la categoría de renta fija nacional liquidez que son fondos de inversión colectiva que invierten en activos de renta fija locales bonos de deuda cds emitidos por el sector financiero puntualmente ese tipo de activos tienen también un componente alto de liquidez son fondos que al ser fondos abiertos al estar ahí concentrado el mayor volumen pues son fondos que deben tener la caja suficiente para atender el retiro de Juan el retiro mío y el retiro pues de la persona que hizo la pregunta en cualquier momento los fondos abiertos tienen ese atributo y estamos hablando que al último trimestre ya esas rentabilidades están por el orden del 4% el 3% hay unas diferencias pues marginales entre uno y otro producto pero en cuanto a esa categoría que es la más grande ya se ha presentado una muy buena recuperación recordemos que marzo-abril fue un periodo pues complejísimo para todos los productos y todos los vehículos que hay en el mercado pero en términos de volumen y de rentabilidad ya se han presentado muy muy buenos comportamientos y ese es como el dato digamos promedio en esa categoría que es la más la más grande del esquema ese dato que tú das Juliana en este momento acerca de lo que pasó en marzo es bien interesante porque para mí es un secreto que en marzo casi que todos los activos perdieron un valor importante y mucha gente de pronto que tenía su dinero ahorrado en FIC conservador y que nunca habían tenido pérdidas en ese FIC las empezaron a tener durante ese periodo en específico digamos eso alertó mucho a las personas porque pronto dentro de la falta de conocimiento acerca de los riesgos de los FIC pues creían que era un CDT y que no le iba a pasar absolutamente nada ¿cuál es la diferencia en términos prácticos entre un CDT y un FIC conservador que a veces a veces más o menos dan una misma tasa en unos años da más el FIC pero por lo general están como más o menos por el mismo rango ¿cuál sería esa diferencia? Juan cuando uno invierte en un CDT uno le está prestando su recurso al banco en términos pues muy sencillos uno lleva su recurso y en términos de riesgo eso significa que mi exposición está concentrada en un solo actor que es ese banco digamos al que yo fui pues a destinar mi recurso a guardarlo eso frente al atributo que tú mencionaste al comienzo de la conversación sí tiene una diferencia sustancial en cuanto a la diversificación si yo hoy pongo todo en un CDT yo estoy poniendo todos los huevos en la misma canasta y en el banco en el FIC que el principio de la diversificación les permite a los administradores y a los inversionistas compensar digamos las variaciones negativas que pueda tener por dentro del portafolio con otros activos que están ahí mismo en el portafolio que pronto tienen un mejor rendimiento y eso hace que se equilibren digamos esas cargas entre retorno y riesgo eso en estos términos que lo acabo de mencionar no es como sencillo de explicar pero hay una diferencia sustancial y es que yo diversifico mis 50 mil y mis 100 mil cuando entro en un fondo de inversión si la plata que yo tengo además vamos a decir que son 100 mil si 50 mil los pongo en este fondo de inversión y otros 50 mil en este otro que me ofrece otra expectativa de riesgo de pronto en un fondo de mayor riesgo balanceado estoy doblemente diversificado entonces yo diría que esa es como la principal diferencia en ambos hay lugar a retenciones en la fuente cuando yo retire mi recurso ahí hay una similitud cuando yo retire el recurso hay una retención si yo paso de un fondo a otro que hace parte digamos de la misma entidad no hay lugar a la retención pero si dispongo el recurso hay ya lugar a la retención hay que tener presente también que los fondos de inversión colectiva del lado de los administradores hay un cobro de comisión de administración pero la rentabilidad que ustedes ven en la plataforma y en las fichas técnicas y en todos los informes de los vehículos son rentabilidades ya netas que descuentan todos los gastos y las comisiones del administrador etcétera yo diría que destaco como ese atributo de la diversificación sí por supuesto cuando estoy en un CET no estoy expuesto a volatilidad al riesgo de mercado todo lo que pasó ahorita en marzo abril el banco desde el principio me dice cuál va a ser mi rentabilidad en determinado periodo de tiempo pero bueno son cosas que de acuerdo al perfil de riesgo de la persona para entender si expone un poquito más o si va al banco y constituye su CDT y esa otra diferencia es la oportunidad de poder ganar una tasa mayor al CDT que eso va a depender mucho de las condiciones macroeconómicas por eso es tan importante como la asesoría con un asesor de inversiones para que lo guíe a uno a ver si hay posibilidad si hay oportunidad de poder ganar más digamos exponiéndose un poco más al riesgo Julián así hay otra aquí uno de los de los de los usuarios nos anota y es clave es un poco técnica pero es una diferencia de fondo y es que todas las inversiones que tiene un FIC en su portafolio son valoradas diariamente todo lo que pasa en los mercados lo recoge esa valoración y es lo que refleja la rentabilidad de los fondos eso pasa todos los días ese es el trabajo uno de los trabajos que hace el administrador entonces los fondos van recogiendo el comportamiento de los precios de los adquisitivos de lo que pasa en las bolsas de la macroeconómica etcétera entonces es fundamental que no existe en el CEC que es digamos un comportamiento pues lineal si tú quieres entras hoy ya sabes cuánto vas a ganar en novedades y eso da paso Julián nuevamente para hablar de lo que pasó en marzo que mucha gente se asustó sacó su dinero de sus FIC y perdieron perdieron porque si se hubieran esperado hasta hoy seguramente no hubieran perdido antes se hubieran recuperado entonces como estaba valorizado en ese momento las unidades en ese FIC en ese momento estaban baratas estaban a un precio muy bajito vendieron barato y luego el que se volviera a entrar o digamos que ya perdía la oportunidad de que esa unidad se recuperara como ha pasado hoy en día que muchos de esos fondos ya recuperaron lo perdido durante esa época y ese punto es clave Juan y es una discusión que tienen todos los administradores de este tipo de vehículos los fondos voluntarios de pensión incluso los fondos obligatorios también sufren digamos estas variaciones en los precios de los activos pero es importante lo que tú estás diciendo Juan porque vamos a imaginarnos una U esto fue tal cual ese comportamiento gráficas lo que ocurrió desde enero que veníamos así en máximos históricos en activos en rentabilidades nos encontramos en marzo y abril con este comportamiento en volúmenes en retorno pero rápidamente cuatro meses vemos que la pendiente nuevamente se recupera vemos que la rentabilidad se recuperan los volúmenes se recuperan ya estamos en máximos históricos otra vez en volúmenes y eso lo logramos no ahora en agosto finales de julio ya en el caos estamos otra vez tocando máximos históricos y eso da cuenta pues de la confianza que tienen múltiples actores en la industria en la correcta gestión de riesgos en la rápida también actuación o las medidas que tomó el Banco de la República que por supuesto incluyeron pero de cara a los inversionistas siempre el mensaje en estos en esos periodos de volatilidad es no tome decisiones cuando todo está como tan convulsionado porque resulta que si yo me voy aquí en plena caída pues yo materializo las pérdidas y yo retiro la plata del fondo yo hago efectivo en mi bolsillo mientras no me vaya la oportunidad a la inversión para que haga esto y me puedo ir aquí nuevamente con una recuperación en el retorno y materializo una ganancia entonces lo que pasa es que el ser humano actúa siempre digamos de esta forma en esos momentos pues tan volátiles todos nos asustamos el pánico además siendo esto un doble choque que fue lo que observamos petróleo y pandemia pandemia fue increíble pero lo que hemos visto en la industria es que buena parte del volumen ya volvió se superó a lo que teníamos antes de la crisis luego hay confianza en el mercado que es lo importante al final detrás de este capital entonces el mensaje siempre es tomar decisiones con tranquilidad y no en emergencia porque ahí casi siempre perdemos casi siempre perdemos porque nos vamos en el mínimo la pérdida y bueno eso es básicamente Julián es como cuando uno está revisando el precio de una acción es según el zoom con que uno lo mire también eso va a depender mucho del perfil de riesgo y de la expectativa el plazo que uno tenga pero si uno mira con un zoom muy amplio y mira un pedacito y ve que ahí está cayendo y dice no pero cómo hace esto está cayendo pero si reduce el zoom y ve como una visión más general de pronto esa tendencia sea diferente o no esté tan marcada sea el comportamiento diferente ¿cierto? De acuerdo eso es pero entraste de qué objetivo tienes como inversionista de qué horizontes son variables clave esas tres ¿qué quiero? ¿y cuál es mi tolerancia al riesgo? ¿qué tan cuánto pues esas volatilidades? Tres mensajes que la gente debe tener como súper presente para saber qué vehículo escoger entonces es clave que el énfasis que tú haces pues para que cualquiera que lo esté pensando lo tenga no sé si fue sí no sé si fue Julián sí por favor nos repites esos tres elementos plazo expectativa sí Juan son tres elementos clave para tomar la decisión de qué fondo voy a escoger ¿qué quiero? es decir mi objetivo de inversión que en el ejemplo que te puse voy a acumular un capital para completar la cuota en seis meses o un monto pues para empezar a comprar mi casa y completar la cuota inicial ese puede ser un objetivo otro objetivo puede ser voy a ahorrar de aquí a un año para arrancar mi maestría el año entrante teniendo claro qué quiero tengo el segundo elemento claro que es en cuánto tiempo voy a lograr ese objetivo con mi hábito de ahorro aportando al fondo tantas sumas en tanto tanta plata en cada mes o quincenalmente como quieran y tercero qué tolerancia tengo yo sobre el riesgo qué tan capaz soy de tolerar estas grandes caídas de pronto no me importa mucho si mi objetivo es de aquí a cinco años yo digo pues lo que pase aquí en el entretanto pues no me importa porque yo tengo claro que este es un producto un objetivo que tengo a largo plazo o mediano plazo y ahí es donde yo encuentro los elementos para saber en qué fondo invierto son tres mensajes clave que la gente debe preguntarse todo el tiempo y casi para todos para tomar cualquier decisión sobre cualquier vehículo del mercado ahí está en cuánto tiempo voy a lograrlo y qué tolerancia tengo al riesgo listo Julián más preguntas que nos hacen por acá Emerson Pérez un saludo para Emerson dice el crecimiento que mencionas en captación de clientes si es proporcional con el incremento en activos emitidos en el mercado hay una discusión sobre cuántos activos hay disponibles para invertir en el mercado el mercado de hecho estamos justo en este momento conociendo la política que proyectó el Ministerio de Hacienda para el mercado de capitales para robustecerlo para que hayan más emisores más inversionistas hay un potencial de crecimiento gigante que tendrá pues unas discusiones legislativas regulatorias que se vendrán en los próximos años pero nosotros lo que creemos es que para para la coyuntura para la situación actual económica para el tamaño de nuestro mercado pues este es un vehículo que quizás si ha respondido en términos de crecimiento un poco más a lo que ha sido digamos el crecimiento del mercado en sí mismo yo te voy a poner un ejemplo en el año 2013 hablábamos de alrededor de 900 mil inversionistas en fondos de inversión hoy hay 2 millones y en términos de activos casi que duplicamos clientes como activos se duplicaron en los últimos 8 o 7 años entonces encontramos que hay mayor información hay mejor informadas más inquietas hay más fuentes hay algo que es importante también resaltar y es que no hay datos ocultos en los fondos de inversión todo el mundo tiene acceso a todo a todo es a las rentabilidades a los reglamentos que es lo que dicen que va a invertir el fondo cuáles son todas las reglas las políticas y demás comisiones las comisiones están las fichas técnicas todos tenemos una una industria con unas exigencias en términos de revelación y eso está en las páginas web de todas las administradoras la invitación siempre es informémonos hagámonos las tres preguntas que hicimos hace un momento que quiero en cuanto quiero cumplirlo cuál es mi tolerancia o mi perfil de riesgo y explorar cacharrear llamar a los administradores ver las páginas ver las fichas comparar fondos con otros fondos de la misma categoría para tener claro el panorama entonces son como los elementos pues fundamentales la pregunta tiene digamos como muchos bemoles pero nosotros si vemos que hay un crecimiento acorde a lo que ha sido la confianza que genera en el público los fondos de inversión colectiva como puerta de acceso al mercado una de esas herramientas que se crearon hace algunos años Julián también para dinamizar este digamos la oferta en la que uno pudiera invertir uno como persona natural son los fondos inmobiliarios que a veces no son tan conocidos los FISI los fondos de inversión colectiva inmobiliario muchas veces sirve para las personas que no tienen el capital el capital completo de comprar una no sé algo inmobiliario vivienda un local comercial etcétera y quisieran recibir un arriendo quisieran recibir una rentabilidad por eso y luego se quieren endeudar en un banco pues para poder tener el capital para poder acceder a uno de estos puede hacerlo a través de los FISI incluso creo que también hay títulos de la titularizadora hay varios instrumentos en los que uno puede invertir en el sector inmobiliario sin necesidad de tener todo el capital que se requiere para poder comprar algunos activos que tal si hablamos un minutico acerca de eso eso es una de las categorías de fondos de inversión colectiva los FISI inmobiliarios como tú bien dices es un vehículo súper interesante porque claro fíjate que la lógica es la misma cuáles son los montos que yo necesito para hacerme a una casa o un apartamento pues son montos considerables dependiendo de lo que yo esté buscando pero hay unos requisitos de capital exigentes y es la misma lógica que en un FISI tradicional el FISI que invierte en acciones o en bonos en CDT es el fondo inmobiliario lo que hace es identificar las oportunidades de inversión en el sector inmobiliario en bodegas en oficinas o en apartamentos digamos dependiendo de la política que tenga el vehículo y volver eso un vehículo a través del cual cualquier persona natural o persona jurídica puede acceder a estas participaciones con montos que vuelvo y digo define cada quien correctamente entonces eso abre las puertas al mundo inmobiliario a través de un vehículo que por los volúmenes por la expertiz de quienes están detrás tomando esas decisiones viendo cuáles son los proyectos cuáles son los activos etcétera pues podemos entrar con montos inferiores muy inferiores a los que yo necesito para hacerme una casa o un apartamento es otro tipo de exposición es otro tipo de riesgo también pero al estar en el vehículo quienes están monitoreando los precios de los activos el comportamiento del sector construcción los precios de las viviendas o de los activos no residenciales etcétera son estos administradores por eso todos estos equipos de profesionales que están detrás en términos muy sencillos lo hacen por uno si uno tiene el tiempo de invertir en acciones todos los días pues y estar en el mercado estudiando y tal los sectores exacto puede hacer con conocimiento asumiendo digamos un riesgo superior pero en un fondo de inversión colectiva hay gente que lo hace por uno con expertiz con metodología con experiencia entonces digamos hay unas eficiencias que se generan desde todo punto de vista este año Julián mucha gente hombre como invierto en acciones en Estados Unidos no tengo que tener una cuenta bancaria internacional tengo que tener la seguridad social tengo que ser ciudadano de Estados Unidos pero eso no es cierto uno lo puede hacer a través de FIC o sea uno puede invertir en acciones norteamericanas a través de los FIC sí hay fondos de inversión que tienen exposición activos del exterior y no solo Estados Unidos hay fondos que tienen exposiciones en por ejemplo en ETFs o en fondos que están en otras geografías en Europa hay fondos que te dan exposición a inversiones sostenibles ambientalmente toda esta ola del ESG de las inversiones ambientales sostenibles en cuanto a temas ambientales sociales y de gobierno corporativo que es lo que traduce el ASG invirtiendo en otros vehículos que en el exterior dedican también digamos su experiencia a la inversión en ese tipo de activos o sea que la oferta creo que es amplia tiene la posibilidad de tener exposición en lo local que es la mayoría vale es la mayoría de los productos que invierten en activos locales pero encuentras una categoría que te da exposición en activos internacionales no solo Estados Unidos hay fondos que invierten en otras geografías eso lo pueden ver todos en los reglamentos tanto en los accionarios como en la renta fija hay exposiciones en activos internacionales entonces es clave que la gente vea la información yo te hablé de 5 macrocategorías acciones renta fija balanceados inmobiliarios y bursátiles pero esas 5 macrocategorías por dentro tiene 22 categorías que te van diciendo ok en el mundo de la renta fija miremos que hay invertido aquí en lo local de menor riesgo miremos que hay afuera miremos en lo accionario que hay aquí que hay afuera en lo balanceado miremos cuáles son los balanceados de menor riesgo los balanceados moderados o los balanceados de mayor riesgo hay 22 casillas que clasifican la información pues para que la gente de acuerdo a su perfil y a sus necesidades encuentre el producto que más se adapte y que todos lo pueden encontrar ahí en cificcolombia.com acá hacen nuevamente una pregunta cuáles o qué entidades ofrecen las FIC en el exterior yo te invitaría que consultaras el inventario en cific que son varias digamos tú entras en el inventario filtras por renta fija internacional o acciones internacionales y ahí te salen cuáles son los administradores que tienen los productos de una Julián y para terminar una última pregunta las personas que estén en el exterior cierto que también pueden invertir en FIC e incluso hacer giros desde el exterior y que le llegue al celular Sí, ya hay muchos avances en vinculación digital hay varios administradores que tienen dispuestos esas posibilidades para los giros del exterior entiendo que hay un par de comisionistas que tienen eso habilitado pero todos los días las entidades están trabajando en facilitarle la vida a los clientes por supuesto una persona que esté en el exterior puede hacer sus inversiones a través de un fondo es uno de los vehículos que canaliza lo que conocemos como la inversión extranjera de portafolio entonces está a disposición de clientes locales y extranjeros por supuesto y en términos de canales pues la gente puede acceder a los productos o directamente en las administradoras como lo dije o SAI pero ellas se apalan en las aplicaciones o en los portales transaccionales o en entidades bancarias entonces hay muchas entidades que hacen contratos de redes bancarias de manera que uno va a alguna oficina de un banco y uno puede preguntar pues cuáles fondos están ahí a disposición de las personas y hay un canal pues de fácil acceso o en los mismos portales ya hay vinculaciones rápidas a algunos productos de bajo riesgo y en eso hablar mucho la industria ha avanzado mucho la digitalización por supuesto debe seguir creciendo estamos digamos en un proceso como de desarrollo pero se seguirán presentando cambios y en esa hacienda pues estamos trabajando con las fiduciarias desde este gremio que concentra digamos alrededor del 73 75% de los activos en fondos de inversión colectiva un último ejercicio entonces regresemos a los 50 mil yo tengo unos 50 mil y los quiero invertir ¿qué hago? varias cosas puedes hacer hacerte las 3 preguntas que quiero en cuánto tiempo quiero lograrlo y cuál es mi perfil de riesgo cuando ya investigas yo creo que yo no aguanto volatilidad yo creo que yo soy muy conservador quiero un fondo básico muy conservador de perfil de riesgo bajo lo escojo y llamo al administrador los administradores siguen los canales de atención telefónica o voy a una oficina de un banco a preguntar si de pronto ahí está disponible en las páginas de los administradores ellos dejan muy claro cómo puedo acceder al producto todo está en la web pues para que la gente acceda fácilmente hay vinculaciones que por teléfono ya te la hacen o tendrían un correo muy sencillo y le dices un formulario y digamos desde la app o desde la aplicación de la entidad financiera que te lo esté ofreciendo o desde el portal transaccional a través de la web en fin hay ya una cantidad de canales que que te dan la posibilidad de vincularte rápidamente fácilmente sin mucho papeleo hay unos formularios que obvio se deben llenar pero esas vinculaciones son rápidas casi siempre Julián muchas gracias por hablar en Plata Blanca muchas gracias por hablar de manera sencilla acerca de cómo se invierte en un FIT bueno Juan nuevamente mil gracias por la oportunidad vuelvo y te digo para nosotros es clave estar en este tipo de espacios así que lo que necesiten en la asociación por información ampliación de algunos conceptos allá estamos a la orden nuevamente mil gracias a ti y a tus seguidores de una mil gracias y bienvenido por acá también muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión en vivo desde arroba plata blanca y arroba asofiduciarias nada muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos a que visiten cificcolombia.com revisen todo el inventario de los FIT y toda la oferta que hay los invitamos también a que revisen los servicios que nosotros prestamos en plata blanca ahí en arroba plata blanca